Un obispo emérito de la diócesis de Barahona, quien se destacó por su lucha en favor de la sociedad y sus críticas directas a las malas acciones de las autoridades gubernamentales. Nació en Cabirmota, La Vega, el 11 de mayo de 1932, Fabio Mamerto Rivas Santos. A lo largo de su vida pastoral, abogó porque las autoridades policiales buscaran otro método para frenar las acciones delictivas, ya que a su juicio, con bala, no se combate la delincuencia. Además, denunció en reiteradas ocasiones las operaciones clandestinas del narcotráfico en Barahona, donde prestó servicios sacerdotales por años. Monseñor Rivas Santos se caracterizó por ser una persona que luchó y amó profundamente a la región en Riquillo, compuesta por las provincias pedernales, Barahona, Bauruco e Independencia, ámbito de acción de la diócesis. Falleció ayer sábado en Jarabacoa, el primer obispo de la diócesis de Barahona. Fue un gran propulsor del desarrollo de la región, bajo cuyo liderazgo fue fundada la Fundación de Apoyo al Suroeste, Fundasur y la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, Bucateba, así como otros organismos del área social de la diócesis de Barahona. Sus restos serán expuestos al Pueblo de Dios a partir del domingo a las 10 de la mañana en la Parroquia María Auxiliadora de Jarabacoa. El lunes 13 a las 10 de la mañana se realizará la misa de cuerpo presente en la Parroquia María Auxiliadora de Jarabacoa. Terminada esa celebración, los restos de Monseñor Rivas serán trasladados a la sede de la Conferencia del Episcopado Dominicano en Santo Domingo, donde serán recibidos y expuestos durante una hora. Posteriormente, será trasladado a la diócesis de Barahona, donde serán velados en la Catedral Santa Cruz de Barahona el martes 14 de agosto a las 10 de la mañana, conforme al programa dispuesto por Monseñor Andrés Romero, obispo de esa diócesis. Se tendrán las exequias y la sepultura en la Catedral Santa Cruz de Barahona. El párroco inspector, la comunidad religiosa de la Residencia Salesiana de Jarabacoa y los familiares de Monseñor Rivas agradecen a todos las oraciones en sufragio de su alma. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, en la esperanza de Cristo resucitado.